En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparran fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Ay, no mal, viejones Salud La regla ya conocía Perdón este general Esta es tu vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se huyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz Fue más veloz el sargento Ahí llegamos, raza Ahí nos va para toda la raza Que le gustan los corridos Así nos, viejones Brincó las trancas Un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenidos Con sus tratos especiales Fierro Basal decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Nos estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Pero sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenía que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Y ganas tengo de verlas Quería andar en su ranchito Quería andar en sus parcelas Yo estoy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y él no quiera intentar Que se traigan cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si no quieren arrestar Lo digo y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Adiós todos mis amigos Adiós prisión de la baja Dárselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las cosas que están abiertas Porque rifó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de vaca Andrés se quedó por el encierro a sal Por venir a ver tu cara Tuve que rodear veredas Si no puedes hoy, mañana O me avisas cuando puedas Ya me acones tus manos Hasta dudas Que me quieras Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo Hasta de princesa subes Si no te meto un tiro Nomás pa' que no lo dudes Mi palabra Hombre que jamás Me rajo que me den Pa' arriba que me den Pa' bajo y no más de adrede Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Y si algún día me mataran Que sea con metralladora Aunque me hagan mi niñito Siempre estoy el que te adora Quiero morir en tus brazos Aunque seas una entornadora Entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas nubes Si te casas tú conmigo Si te casas tú conmigo Hasta de princesa subes Y si no te meto un tiro Y si no te meto un tiro Nomás pa' que no lo dudes Mi palabra Mi palabra Hombre que jamás Me rajo que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo y no más de adrede Voy a echarme un trago Yo jamás me asusto De las cosas que hago Saludos 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 Es bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel de primavera Por eso lo noto tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es el color de las cerezas Tú eres la dueña de amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Eres más linda de tu color, eres más linda que un amor Eres más bella que un clavel de primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido este sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero nada más es un lugarcito Allá en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Cuando te miro el corazón cuando tú quieras Te miro el color, eres más linda que un amor Eres más bella que un cavel de primavera Les cantaré este corrido A los hombres que mataron Sin tenerles compasión Pigmente los torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenía las tripas de afuera Y un perro se las comía Y unos momentos con él Llegaba la policía Con la banda sin irse Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo Que ahorita en el cielo Y dos madrecitas lloran Y dos madrecitas lloran Ya con esta ahí me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar No digo por el corrido No se les vaya a olvidar Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerillo Porque se metió en la milpan Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Jorge sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro sí le decía Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitan la vida? ¿Por qué me quitan la vida? ¿Por qué me quitan la vida? A nuestra madre querida Pero era un hombre calmado Pero también muy valiente Pero también muy valiente Él no quería disparar Pero yo sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Si no me quieres ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Y se encuentre ido del corazón Soñé que el ángel su amor me daba Y que yo en cambio a mi amor le di Ella juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Yo soy el ángel que al mundo baja Por los jardines a transitar De que me sirve ser jardinero Si yo ni una rosa puedo cortar ¿Por qué te ocultas cuando me miras? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido Con verte amado nomás a ti? Toda vida yo he sido franco Y siempre hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad Si no me quieres Si no me quieres ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón No sé de qué probé las hojas Me gustan No las morenas como las nubas son dulces Yo creí Que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Ya uno pa' Sinaloa, Copa Fren Yo te dije que no sembrara las vas Por el camino y a dos por un real Gente que pasa corta de él Mejor racimo y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazón de media vara Pedazón de limón verde El que tiene amor lejos se ha puesto Pero no duerme y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Desde que probé las hojas me gustan No las morenas como las nubas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Cantaba la flor de Dalia Alegre estaba el mitote Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López El que bajaba las aves Por distintos horizontes Les sobraban los amores al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes al amo de Sollotita Apreciado por lo grande y galán de las artistas Oiga compadre Medina No apague su celular El domingo baja una vez En el desierto de altar Allá la espera en Tijuana Lo vamos a celebrar Con tres balazos de súper Terminaron aquel baile El rayito caerido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Lo echaron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana A tirón lo asesinaron Al padre lo secuestraron La perra andaba muy brava A nuestros hermanos mataron Allá por Guadalajara Medina carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Alguien tendrá que pagar La muerte de estos valientes Medina la va a cobrar La muerte de los López La muerte de los López